Bienvenidos a un nuevo video que potencialmente cambiará la perspectiva sobre el manejo del dinero. En esta ocasión nos sumergiremos en un tema crucial y sorprendente, cosas en las que los pobres desperdician su dinero. Pero antes de iniciar con este contenido, quiero aclarar que nuestro objetivo no es señalar ni juzgar, es todo lo contrario. Nuestro objetivo es compartir información valiosa, que probablemente te permitirá tomar decisiones financieras más inteligentes y mejorar tu situación económica. ¿Sabías, por ejemplo, que existen hábitos que son muy comunes, que sin darte cuenta pueden estar empobreciendo tus bolsillos? En este fascinante video exploraremos cuáles son los 8 errores más comunes que muchas personas cometen incluso sin darse cuenta y que afectan negativamente a sus finanzas personales. Esto puede ir desde pequeñas decisiones diarias, hasta decisiones importantes que tienen un efecto de largo plazo. Descubriremos juntos cómo evitar caer en estas trampas y potenciar nuestro bienestar económico. ¿Te has preguntado, por ejemplo, por qué a pesar de tus continuados esfuerzos, parece que siempre el dinero se escapa de tus manos o que no logras llegar a fin de mes, incluso a pesar de subir tu salario o a pesar de subir los ingresos de tus negocios? Pero no te preocupes. A continuación encontrarás soluciones prácticas y sencillas que te permitirán liberarte de estos patrones que te impiden prosperar. Así que prepárate para una experiencia reveladora, llena de anécdotas, consejos y ejemplos que te inspirarán a cambiar tu enfoque financiero, no importa cuál sea tu situación económica actual. Hoy es el mejor día para construir un futuro económico más sólido y próspero. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, recuerda dejarnos un buen me gusta para llegar a muchísima más gente y crecer esta comunidad. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. Y el primer punto tiene que ver con los vicios y con las adicciones, ya que podríamos incluir al cigarrillo, al tabaco o al alcohol, como lo que se podría denominar adicciones blandas, aunque también podríamos mencionar adicciones más duras, como las drogas o incluso las apuestas impulsivas. Debes saber que no importa cuál sea tu adicción, si es blanda o si es dura, todos los días estás gastando dinero, que aunque muy poco de manera individual, cuando sumas todo este dinero gastado durante la semana, durante el mes o a lo largo de un año o a lo largo de una década, cuando lo sumas se convierte en una gran cantidad de dinero. Y el hecho es que en la mayoría de las ocasiones, o incluso en el 100% de las situaciones, estas adicciones no te aportan absolutamente nada, o directamente no te aportan nada bueno. Pero en el tema de las adicciones hay que hablar del coste de oportunidad, por ejemplo, y tal como se está viendo en esta imagen. ¿Qué ocurriría si dejaras de fumar a los 30 años e inviertes ese dinero con una rentabilidad anual del 7%? Asumiendo para este ejemplo que consumes al día una cajetilla de cigarrillos que tiene un valor de 5 dólares. Calcula cuánto es el ahorro más la rentabilidad acumulada durante 30 años. Para este ejemplo, al final de esos 30 años de ahorro más inversión, la cantidad acumulada ascendería a 183 mil euros. Pero es que además, como estamos hablando de fumar, probablemente estarías añadiendo 10 años de vida. Por lo cual, es un ganar-ganar. Segundo, usar marcas de lujo. Eso tiene muchísimo que ver también con lo que se denomina las compras impulsivas. En la mayoría de las ocasiones, cuando las personas compran marcas de lujo, están pagando un mayor precio solamente por la marca, por el branding. Y lo están adquiriendo a pesar de que podrían encontrar productos similares en términos de calidad y en términos de beneficios. Pagamos más solamente por la marca. Y en términos generales, lo hacemos para aparentar frente a personas a las que no les importamos, gastándonos un dinero que incluso no tenemos. Tercer punto, vacaciones excepcionales. Todos queremos viajar y todos queremos conocer el mundo. A mí me encanta viajar y me encanta ir de vacaciones. Me gustaba muchísimo cuando era soltero y joven y me gusta mucho más ahora cuando tengo familia e hijos pequeños. Pero el hecho es que es un gran error desde el punto de vista financiero irse de vacaciones sin tener el dinero para irse de vacaciones. La realidad es que la mayoría de las personas toman vacaciones utilizando créditos o utilizando la tarjeta de crédito. Los créditos de libre inversión y las tarjetas de crédito son el tipo de créditos con la mayor tasa de interés. Porque desde el punto de vista del banco son los créditos que mayor riesgo ofrecen porque no tienen garantías colaterales. Y en este sentido, muchísimas personas se van de vacaciones 15 días pero quedan endeudados un año, dos años o incluso cinco años. Claro que queremos vivir experiencias, claro que queremos vivir la vida, pero no permitamos que las consecuencias de estas experiencias, que esas consecuencias sean superiores en términos negativos a las ganancias positivas. En realidad, solamente deberíamos ir de vacaciones cuando tenemos dinero para irnos de vacaciones y por ejemplo, eso podría incluir un plan de ahorros para ser mucho más racionales en el gasto. El cuarto punto tiene que ver con los juegos de azar. Yo recuerdo hace algunos años cuando trabajaba como agente de bolsa, tuvimos que viajar a Guatemala y ese viaje lo hicimos con algunos clientes muy grandes de la ciudad en la que yo vivía. Uno de estos clientes era dueño de la cadena más grande de casinos y de juegos de azar. Y él lo que me decía era lo siguiente, cuando tú entras a sus casinos, y esto ocurre en todos los casinos, hay cámaras que detectan inmediatamente si tú eres nuevo o eres habitual. Si eres nuevo, como todo está informatizado y automatizado, si eres nuevo cliente, lo que hacen es ir controlando el camino que sigues dentro del casino. Y si te paras en una máquina o en algún juego, todo se prepara para que tú ganes en esa primera vez y para que ganes la segunda vez y la tercera y la cuarta vez. Y de esta forma generar un hábito para el juego y a partir de allí tú empezarás a perder. Pero como el hábito ya está creado, entonces el daño ya está hecho. Los juegos de azar tienen el potencial de convertirse en una adicción, pero incluso sin ser una adicción, desde el punto de vista financiero, te robarán muchísimo dinero. Si te gustan los juegos de azar, realiza el mismo ejemplo matemático que utilizamos para la adicción al tabaco o al cigarrillo. Antes de continuar, quiero sugerirte leer el siguiente libro llamado Vendes o Vendes, escrito por Grant Cardone. Creo que este es uno de los mejores libros de ventas que yo me he leído y me he leído como emprendedor, me he leído muchísimos. Hace algunos años escuché una frase que me encantó. Es una frase de un autor llamado Alex Day y Alex Day dice lo siguiente, el que aprende a vender nunca será pobre. Observar que de lo que llevamos de este video hemos hablado sobre todo de los gastos, pero la mejor manera, la forma más efectiva para salir de la pobreza es aumentando los ingresos. Pero la realidad es que nunca podrás salir de pobre si aumentas tus ingresos y al mismo tiempo aumentas tus gastos. Si quieres mejorar tus ingresos, creo que deberías aprender a vender, aprender a monetizar tu talento, convertirte en un productor y no solamente ser un consumidor. Te sugiero leer este libro y te dejaré un enlace aquí debajo. El quinto punto tiene que ver con comprar una casa. Los ricos no tienen casa en propiedad, sobre todo al comienzo de sus carreras. Lo que hacen las personas ricas es enfocarse en la construcción de activos, en la inversión o en la construcción de un negocio propio. Y después serán estos activos los que pagarán la compra de su casa propia. Todos soñamos con tener una casa, sobre todo cuando tenemos familia. Pero el hecho es que la mayoría de las personas, especialmente las personas pobres, pero también las personas de clase media, compran casas a crédito al principio de sus carreras. Y en la compra utilizan un gran crédito en relación a sus ingresos, pero es que además utilizan todos sus ahorros. Y esto tiene un efecto muy importante a largo plazo. Vamos a poner el ejemplo que estamos viendo en la siguiente imagen, que tiene el título El Millón Fácil, que no lo quiero vender como algo fácil. Pero miren este ejemplo. ¿Qué pasaría si invertimos 160 dólares al mes en un fondo indexado al índice Standard & Poor's 500? Y donde además reinvertimos los dividendos. Lo que ocurrirá después de 40 años de invertir 160 dólares al mes en un fondo indexado al Standard & Poor's 500, reinvirtiendo los dividendos, es que después de 40 años tendremos más de un millón de dólares. Pero observar esta franja de color rojo, lo que nosotros habremos aportado de nuestros bolsillos a lo largo de 40 años serán apenas 76 mil 800 dólares. El resto, los más de 900 mil dólares, tienen que ver con rendimientos y con reinversión de rendimientos. Observar que aquí estamos invirtiendo. En cambio, cuando nosotros estamos pagando una hipoteca para la compra de nuestra casa, esos rendimientos, ya que nosotros pagamos intereses por la hipoteca, esos rendimientos se los gana el banco. Por lo tanto, el millón de dólares se lo gana el banco. Esto es un costo de oportunidad muy grande. Vuelvo y lo repito, todos queremos tener una casa, pero la realidad es que la casa en la que vivimos es un gasto, no genera ingresos. Por lo tanto, desde el punto de vista de las finanzas personales, es un pasivo. En lo que nos deberíamos enfocar al principio de nuestras carreras es en la construcción de activos. Por ejemplo, en lugar de comprar una casa para vivir, podríamos comprarla para alquilar o para reformarla e intentar venderla después con utilidad. Eso sería un negocio muy diferente y allí la estrategia de tomar deuda sí que sería válida. Sexto punto, no utilizar la membresía para ir al gimnasio. Existen muchos informes que indican que más del 70% de las personas que compran una membresía anual para ir al gimnasio la dejan de utilizar apenas unas semanas o unos meses después de haber comenzado. Y es por este motivo que la mayoría de los gimnasios animan a sus clientes a comprar la membresía anual porque reciben todo el dinero ahora sabiendo que más del 70% de estas personas no volverán nunca por lo cual se convierte en una gran ganancia. En este sentido, el gasto del gimnasio como cualquier otro gasto sin compromiso se convierte en una pérdida total del dinero. Pero teniendo en cuenta que nuestra salud física es tan importante para nuestra vida, este tema del gimnasio no tiene tanto que ver con comprar una membresía anual para sentir que nos obligamos a tener un compromiso. Tiene que ver más bien con la construcción de un hábito y en este sentido les voy a dar un pequeño tip que es imbatible para construir un hábito y me refiero a los buenos hábitos. Hace algunos años leí una historia de la vida real que contaba la historia de alguien que pesaba creo que 130 o 140 kilos y había logrado bajar más de 45 kilos. Cuando le preguntaron cómo lo había logrado él contestó lo siguiente, sobre todo al principio comencé a ir al gimnasio solamente 5 minutos hacía un pequeño ejercicio y me regresaba al otro día volvía 5, 4 o 3 minutos hacía un pequeño ejercicio y me regresaba al otro día lo mismo y al otro día lo mismo y al otro día lo mismo así estuvo 2 o 3 meses hasta que construyó el hábito de ir al gimnasio y una vez construido el hábito que no es otra cosa que ir de manera consistente repetitivamente al gimnasio a medida que ocurría esto pasó de rutinas de 5 minutos a 10 minutos a 15 a 20 a 30 minutos a 50 minutos a una hora o incluso dos horas de rutina y así pudo lograr hacer todo lo que necesitaba hacer para bajar de peso comienza con muy poco pero hazlo todos los días porque todo lo que vayas a lograr depende de acciones que se repiten y la única manera de repetirlas es construyendo el hábito de tal forma que ese hábito se instale en tu subconsciente y poderlo hacer de manera automática en piloto automático séptimo punto tomar canales de televisión adicionales o aplicaciones de video en streaming como Netflix HBO Max o Disney Plus y también videojuegos todos estos gastos son el tipo de gastos que se conocen como gastos hormiga son gastos muy pequeños que tienden a no sentirse pero que a largo plazo tienen un efecto acumulativo que van en dirección contraria a nuestros intereses económicos sobre todo si queremos tener una mejor situación financiera hagamos el ejemplo con Netflix supongamos que en tu país la suscripción mensual a Netflix es de 10 dólares ¿cuánto suma esta suscripción mensual durante un año? 120 dólares ¿cuánto suma esta suscripción? suponiendo que Netflix a lo largo de los próximos 10 años no aumenta el precio de esta suscripción ¿cuánto te habrías gastado en la suscripción en los próximos 10 años? 20 años 30 años o 40 años ¿qué pasaría si a esto le aplicamos un coste de oportunidad anual del 10% es decir ¿qué pasaría si nosotros en lugar de pagarle a Netflix nos pagamos a nosotros mismos a través de un fondo de inversión al que le aportamos mensualmente 10 dólares si este fondo de inversión nos ofrece una rentabilidad anual del 10% ¿cuál sería el efecto acumulativo? no solamente de la parte de nuestro ahorro sino de los intereses generados y de la reinversión de los intereses te invito a que hagas este ejercicio práctico de matemáticas financieras para que entiendas el efecto que un pequeño gasto conocido o denominado como hormiga como este efecto puede tener un impacto negativo o positivo según como lo utilices a largo plazo no se trata de no darnos gustos se trata de priorizar en relación a nuestras principales metas financieras y a como nosotros nos visualizamos vivir dentro de 10 20 30 o 40 años antes de continuar con el punto 8 quiero recomendar la lectura de este libro llamado el hombre más rico de Babilonia de George S. Claesson este libro tuve la fortuna de leerlo cuando apenas tenía 18 años está destrozado porque me lo he leído un montón de veces y de hecho existen videos en YouTube que resumen este libro y esos videos sí que me los he visto miles de veces repitiéndolo y repitiéndolo ¿por qué me he leído tantas veces este libro? porque en mi caso yo nací en una familia pobre fui criado por lo tanto por padres que eran pobres fui a un colegio de pobres con profesores que eran pobres y todos mis amigos eran pobres y esto lo que conlleva es que todo lo que yo aprendí desde que nací son hábitos de pobre esto suena duro suena fuerte o incluso podría sonar ofensivo pero ese no es el objetivo lo que yo te quiero decir es que si yo nací y me crié con hábitos y con ideas y con paradigmas de pobreza yo tengo que repetir de manera constante mensajes de abundancia y de riqueza yo tuve que aprender a las malas por las malas los hábitos para generar dinero y para producir riqueza este libro es muy bonito es muy sencillo de leer cualquiera lo puede entender y es el consejo que te quiero dar aquí debajo te dejaré un enlace al libro y el octavo punto tiene que ver con comprar un auto nuevo existen muchísimos análisis que indican que inmediatamente después de retirar un auto nuevo del concesionario después de salir por la puerta inmediatamente el precio de ese auto se reduce entre un 25 y un 30% muchísimas personas se escandalizan o entran en pánico por ejemplo cuando sus inversiones se caen un 30% pero no se escandalizan cuando compran un auto nuevo y solo con salir del concesionario pierden de golpe un 30% ustedes pueden hacer el ejercicio si compran un auto nuevo lo sacan del concesionario e inmediatamente lo ponen a la venta inmediatamente el precio de venta se reduce entre un 25 y un 30% y esto no discrimina entre países todos necesitamos un auto en términos generales para trabajar para transportarnos o para divertirnos para salir con nuestras familias pero tenemos que hacer los números en este momento de mi vida cuál es el tipo de compra que me conviene un auto nuevo un auto de segunda o realmente para lo que yo hago ahora mismo no necesito un auto no necesito movilizarme y me basta con el transporte público o incluso me basta con irme en bicicleta o con irme en motocicleta tenemos que revisar los números si lo que yo me gasto en un auto hoy lo invierto aprendo a invertir y aprendo a generar interés compuesto cuál puede ser el efecto positivo de esa inversión dentro de 10 20 o 30 años siempre comparen entre alternativas acerca de qué pasaría con tu situación financiera tomando una decisión o tomando otra decisión qué ocurriría cómo viviría qué tan cerca estaría de mis objetivos de mis metas y de mis sueños esa es la forma de tomar decisiones financieras más racionales si quieres continuar profundizando en los conceptos que son importantes para tus finanzas personales quiero hacerte la siguiente invitación vamos a realizar próximamente el seminario finanzas para pobres que quieren ser ricos este seminario tiene el objetivo principal de poner a disposición de todos los alumnos los conceptos y las herramientas que desde el punto de vista de las finanzas personales les puede permitir acelerar la consecución de sus objetivos económicos más importantes independientemente de cuál sea tu situación económica independientemente de cuál sea tu nivel de escolaridad o tu experiencia profesional independientemente de cuál sea tu edad si tus objetivos financieros son desafiantes pero lo más importante no sabes cómo conseguirlos y necesitas educación y también inspiración entonces este seminario es para ti estaremos en promoción de preventa hasta el próximo 15 de septiembre y comenzaremos el entrenamiento el primero de octubre aquí debajo te dejo un enlace con todos los detalles y si tienes preguntas te pones en contacto muy bien hemos llegado al final de este video si te ha gustado déjanos un pulgar arriba que a ti no te cuesta nada pero con él nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte ayúdanos a viralizar la educación financiera la educación financiera cambió mi vida y creo que potencialmente puede cambiar la vida de muchísimas personas me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau 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 chau